Todavía tiene a Bryant por el costado de la izquierda. Bryant levantó la mirada, mandó el centro, rasante y después Socoli. Ahí estrellaba el balón en el pecho de uno de los jugadores. Atención todavía, Bryant viene el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡El equipo de Orange County! ¡Qué manera de recuperar ese balón del número 20! Bryant en dos ocasiones después de un rebote, un disparo fallido de Ocoli. La recuperación de Bryant pone hacia el centro y le pone en bandeja de oro. Otra vez como lo describía mi compañero Edward lo puso en bandeja de oro. Ya nada más para que lo empujara de pierna a izquierda. Y si no me equivoco, Edward fue el número 25. Ocoli fue el segundo gol en el 69 de minuto. Alvarado. ¡Sorba número 14, Aiden Quinn! ¡No, güey! Aiden Quinn, el número 14... No, no, no. No, no, no.